¿Qué es el sistema educativo? Para mí ser parte del sistema educativo es un enorme privilegio y un reto inmenso que te invita todos los días a reflexionar y a sistematizar tus experiencias, tus conocimientos, que te invita a superarte constantemente para dar lo mejor de sí mismo en procura de la formación de los estudiantes y su educación. Para la escuela Proyecto 50 ha sido un dinamizador y un co-constructor de iniciativas pedagógicas apoyadas en el uso de tecnologías actuales. Ha sido el soporte para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de nuestros docentes y también de nuestros estudiantes, porque los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos en los que ambas partes participan y tienen vital importancia. Y ha sido un soporte para la apropiación y el empoderamiento en el uso de metodologías útiles para la enseñanza de las ciencias. Proyecto 50 ha apoyado a la escuela y a la universidad de múltiples formas. En primer lugar, se ha convertido en un laboratorio en el que hemos podido desarrollar y apropiar múltiples herramientas, en particular herramientas digitales, útiles para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Para el empoderamiento en el uso de tecnologías digitales, para el desarrollo de material didáctico y en general para incrementar el uso y el conocimiento de las pedagogías STEM y la integración de la teoría y la práctica en nuestras especialidades. Queremos que Proyecto 50 sea en el sentido en que desarrollamos un ejercicio muy valioso que se denominó Innova Campus, que se convierta en un centro de excelencia en donde por excelencia podamos hacer un ejercicio pedagógico y un ejercicio no solamente conceptual sino práctico del que va a ser docente basado en la experimentación y el conocimiento de lo que implica el aprendizaje. La Escuela de Ciencias hace parte de Proyecto 50. La Escuela de Ciencias hace parte de Proyecto 50.